Él es contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Definitivamente lo que Dios abre, nadie más lo puede cerrar Y evidentemente lo que Él cierra, nadie lo puede abrir Está con nosotros y no amerita mucha presentación Danny Barrillo es un gran hombre de Dios, talento nuestro aquí en casa Danny, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, un placer estar con ustedes otra vez Hace dos años estuvimos por aquí en Expolite, después todos sabemos lo que sucedió Sí señor, sí señor Nos guardaron por un añito, ya estamos volviendo a salir, a viajar Ahorita mismo vengo de una radio en Houston que está apoyando Y pues llegamos ayer, estuvimos con la iglesia adventista aquí como a tres horas de distancia Sin parar, sin parar Te venimos siguiendo, Vali, sabemos que ya ha sido Hoy estamos aquí en Expolite y no podía dejar que Policia terminara este año Sin pasar a visitar y apoyar a nuestras redes sociales Que están importantes en nuestras radios, en nuestras comunicaciones Lo decía hace un rato en una entrevista Que muchas veces en el medio de todo el éxito Uno también tiene que parar un momentito y agradecerle a las emisoras, a las radios A las redes que nos han apoyado por tantos años Que han ayudado con nuestra música a entrar a tantas decenas de miles de hogares Y estoy muy agradecido Dios ha sido bueno y a través de los años, Dani Te hemos estado entrevistando, siguiendo tu carrera He compartido contigo en varias ocasiones Obviamente con tantos medios no te vas a acordar específicamente Pero qué bueno que podemos todavía hoy en día Seguir llevándose el mensaje de YouTube, por supuesto A través de la música La pandemia, ¿qué significó para ti? ¿Qué hiciste en el tiempo de pandemia? Bueno, al principio tengo que serle bien sincero Que pasó como yo creo que le sucedió a todos los ministerios Nos vimos encerrados en casa, sin conciertos, sin escenarios, sin público, sin nada Y voy a serle sincero, los primeros par de meses La fe se me tambaleó fuerte Y el enemigo se aprovecha y empieza a susurrarte en el oído Papá, ¿se acabó esto? Pero en la parte financiera Y el hecho simplemente de que cero conciertos Ya no vuela, ya no viaja, ya no hay escenario, ya no hay gente Ya no hay nada Bueno, y para ti, evidentemente con toda esa agenda tan apretada que tienes Verte en esa pausa obligada, traumático Y esa es la palabra clave, obligada No porque uno quiso Pero a la vez es que Dios es increíble Se me presentan las redes sociales Ahí está Entonces, voy a ser muy sincero Cuando tú estás viajando y estás cantando a miles de personas Tú no le haces mucho caso a las redes sociales Le haces caso porque es importante Obvio Pero no es lo más importante Es tan esencial Cuando tú te encuentras en tu casa Que no estás haciendo nada Que nadie te está llamando Entonces, ¿qué pasa? De repente, las redes sociales son muy importantes ¿Te sentiste tan solo así? No, no Lo más increíble fue esto Cuando hago mi primer concierto en casa Digo, bueno, algo tengo que hacer Déjame hacer un concierto para los hermanos Este, pongo el celular Mi cuñado me prepara Me compré mi equipito, todo Me pone el celular Y veo aquel lentecito Le digo, tengo que cantarle a un lente De un celular Será posible Claro Y me dio la depre Me dio de todo Pero lo hice Me sentí hasta incómodo la primera par de veces Porque no había nadie Era solamente yo, mi oficina Y un celular Cuando al final de mi hora Le digo, hermano Si usted Porque yo Todos mis conciertos Siempre apelo Para salvación Y para reconciliación Claro, claro Entonces cuando ellos Cuando termino Digo, todo aquello que recibió el señor O que se reconcilió O que simplemente la música le bendijo Mándeme un comentario En 30 minutos Recibí 4,500 comentarios Ahí está Wow Oh my God This works Más que un concierto Esto funciona Sí, señor Y me animé Empecé a hacerlo Y la próxima vez Fueron 8,000 comentarios De 10,000 comentarios Y yo más nunca voy a leer Como yo leo 10,000 comentarios Pero cuando En Facebook Tú sabes que El video se queda Y la gente lo sigue viendo Claro Cuando empiezo a ver 30,000 views 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 Y eso tiene que ver Dani No solamente Está implícito La misericordia de Dios Y como Dios te ha usado Pero es que esa carrera Que tú tienes Y tanto cantante nuevo Tanto músico Que estamos recibiendo Cada año Tienes mucho que aprender De hombres como tú Que han marcado la pauta En esta carrera ¿Qué es lo que te ha mantenido Vigente? Yo creo que Si tuviera que escoger Una palabra Sería la palabra Consistencia Ser consistente En tu música En tu vida En tu testimonio Porque si hay algo Que la gente Ve en ti Es eso Y la seguridad De que Cuando te escuchen Cantar Van a ser bendecidos Van a ser ministrados O sea Esto nunca fue De mostrarle a la gente Que yo puedo cantar Esto es Esto es Simplemente un llamado Yo fui llamado Desde el vientre de mi mamá Porque en mi nacimiento Mi nacimiento Confirmó el ministerio De mi padre Entonces por ende El Señor me dio el ministerio Que hoy tengo O sea que yo no escogí Hacer esto Porque me gustó O porque alguien me dijo Que sabía cantar O porque de repente Me iba a ir bien Yo decidí servirle al Señor Porque Él me llamó Él me escogió Para esto Esto es muy diferente Entonces en estos 41 años De ministerio Que ahora cumplo en agosto He visto la mano de Dios Obrando Especialmente este último año Como me proveyó Sin tener una entrada fija Porque no había conciertos No había nada Claro Pero para que usted vea Lo increíble de todo A mí lo que me mantuvo Fueron las redes sociales YouTube Pues bienvenido A este mundo de las redes Dani ¿Qué ha cambiado 20 años? 20 años atrás El Dani de hoy ¿Qué ha cambiado? Madurez Más madurez En todos los aspectos Como padre ¿Te sientes más viejo O te sientes más maduro? No No me siento más maduro Pero por ahí dicen Aún se digo esto Y mi esposa se enoja Y me dice Mira Me dicen Mira mami La diferencia Entre la mujer y el hombre En cuanto a la edad Es que la mujer Envejece El hombre Madura Y nos ponemos más interesantes Y nos ponemos más interesantes Y ella Ella se da la vuelta Y sigue caminando Y ni me contesta Pero no La verdad que me siento bien Estoy con salud Obviamente ya Ya a los 59 Ahora cumplió 60 años En octubre Ya casi ya Se siente El cuerpo La mente siempre está Dispuesta por el cuerpo Como que está un poquito Ya empieza Rezagado Pero sí Lo doy gracias a Dios Porque tengo salud Viajo Ya tenemos viajes Ya fui a Nicaragua Hace unas semanas De un tremendo concierto allá Tengo República Dominicana El mes que viene Tengo San Salvador Estar reviviendo nuevamente Todo eso Ya y haciendo lo que yo amo Claro Todo el mundo sabe Que cuando yo estoy Cuando Dani Berrío está en un escenario Es como Es como el pez en el agua Eso Eso podemos entenderlo Hablamos del libro rápidamente Hay un libro que vi por aquí Sí Escribimos un libro Por cierto Salió unos meses Antes de la pandemia Que ya por el título El Rey me mandó a llamar Y son Son nueve capítulos Y cada capítulo Es una de mis canciones Y cada canción Escribe una historia Es una historia Claro que sí Y la historia de mi vida Pero en canciones Y ha sido Mucha bendición También acabamos de lanzar Que te voy a mandar el link Acabamos de lanzar Una canción nueva Que se llama Un hombre nuevo Un vallenato Hace dos semanas Lo sacamos ¿Cuánto? Nuevecito Y queremos darte la primicia Para que la tenga Wow Ahí está usted Recibiendo la primicia Este vallenato ¿Cómo se llama la canción? Un hombre nuevo Un hombre nuevo Dani Berrío Regalándonos esa bendición Sí Vamos para que Para que la tenga En su repertorio También grabé Hace un año Grabé en Texas Grabé una canción Con mi hija de 18 años Con Danieli La canción Diseño de Dios Bilingüe en inglés Y en español Y usted puede imaginarse Me tomó Me tomó tres horas Grabar una canción Que tomó una hora Porque me pasaba Con el taco en la garganta Por la emoción De grabar con mi hija Y mi hija En el estudio Tan tranquilito Y yo me moría De los nervios De la emoción De todo me dio Pero lo pudimos grabar Y fue un sueño Realizado De un padre Claro que sí Claro que sí Que quiere Que quiere que los hijos Pues sigan en los pasos De uno Aunque ella también Tiene otras aspiraciones Pero música Es parte de su vida Y como Como dicen por ahí Este Hijo de Tigre Sale con raya Él es Dani Berrío Si ustedes no tienen más Que conocerle Lo llevamos en el corazón Todos estos años No te quito más tiempo Dani Sé que todavía Tiene más entrevistas Pero agradecemos Que hayas parado por aquí Y hayas compartido Con nosotros En Conexión Vida Muy agradecido Con Vida Radio Por el apoyo Gracias Por siempre tocar Nuestra música Amamos mucho Su audiencia Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Y mientras existe Expolí Y mientras yo tenga vida Yo siempre voy a pasar por aquí Ahí está Y siempre voy a visitarlos Y decirles lo mucho Que lo amamos Y agradeciéndoles siempre Por el apoyo Muy agradecido Dani Berrío Señores en Conexión Vida Vamos con más de Expolí 20 y 21 Bendiciones Gracias Dani Dios te bendiga La experiencia 2021 Que todos estábamos esperando El acceso a los mejores negocios Novedades Y relaciones De Iberoamérica Revive Expolí 20 y 21 Del 13 al 16 de mayo Miami Más cerca que nunca Ten vida Conexión Vida Conectando tu mundo con Dios